Con todos menos conmigo Porque cantas jamás Y por amor No me pongas así Que llorando te va Y vuelve tu soledad Con todos menos conmigo Mis ojos fueron en esa noche Nuestro deseo de amor Nuestro deseo de amor Con todos sumar cada ritmo Que vivirá perdón Acabas de decirme algo Y no nos escuchó No, no sucedió Y ya no fueron en las horas Esperando tu voz Te amarás Yo lo sé Te amarás Si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Será mañana No ocuparemos en un camino Si no es ahora Será mañana Con la música en el oído Te amarás Yo lo sé Te amarás Si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Será mañana Será mañana Y no es amor Con una mirada Si no es ahora Será mañana Ven a su amor A mi ventana Ya van a ser Yo lo sé Ya van a ser Si no es ahora Mañana vendrás Si no es ahora Si no es ahora Si no es ahora Si no es ahora Será mañana Si no es ahora ¡Gracias!